Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar, lo siento por no hacer ahí el directo, porque yo tenía todo preparado para el directo, pero de repente mi ordenador dijo no acepto la webcam, porque con mi cámara no se puede grabar, porque un directo a 20 minutos se apaga, porque es de fotos, entonces por seguridad se apaga. Y tampoco aceptaba el micrófono, entonces estuve ahí una hora antes del partido intentando arreglar las cosas y no fue, así que bueno, por lo menos hoy lo he podido hacer para que acepte el micrófono, por lo menos, es que no entiendo qué le ha pasado, y por lo menos que este vídeo se escuche bien, y ya veremos si dura para la reacción contra el Cádiz, que sé que os encantan las reacciones. A ver si guanta, por favor, yo solo pido que aguante. Ya sabéis que yo con la tecnología, todavía me cuesta, he nacido demasiado tarde, yo tenía que nacer en el siglo XVII, cuando no había tecnología y esas cosas. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar del partido del Sevilla contra el Madrid, lo voy a intentar hacer de la forma más objetiva posible, porque ya me espero los... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Es que es el madridista! ¡Es que no sé qué! ¡Es que no sé qué! ¡Es que no sé qué! Me lo espero, obviamente, pero bueno, yo lo voy a intentar hacer de la forma más objetiva posible, ya lo he dicho, así que bueno, vamos a darle. Soy David Ming y aquí estamos un día más en la oficina, y nuestra jerga de hoy es sobre el Sevilla 2 Madrid 3. El partido se divide en dos, ¿no? Justo por el descanso, primera parte y segunda parte, eso como todos los partidos. Pero aquí, la primera parte sevillista y la segunda madridista, eso lo tenemos todos claro, a margen de la polémica, que luego hablaremos porque hay que hablar de este hombre, de cómo se llamaba, que lo tengo aquí apuntado, el Guillermo Cuadra Fernández, la madre que le parió a ese hombre. La madre que le parió, es que es para no volver a pitar. Tanto para un lado, para otro. Ahora ya, quien salía beneficiado y quien no, eso ya es cuestión de colores, cuestión de interpretación, yo luego lo voy a analizar, y es que para mí no aceptó en nada. No aceptó, no, no aceptó en nada. Ni para los blancos, ni para los azules, o sea, para ninguno. Pero, vamos a ver, yo no entiendo por qué el Madrid, o sea, cómo consigue ganar el Madrid. No lo entiendo, o sea, es que no me entra en la cabeza, porque no hacen nada, ni táctico, ni nada. Lo único que hacen es ir como espartano, no, ahí, au, 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 espartanos, au, van hacia arriba con todo, y ya está, es pum, un impulso, pum, 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 un impulso, y ya está. Y que coincidió justo con la bajada del Sevilla, porque en la primera parte el Madrid no hizo nada. No hizo nada, el Sevilla se lo comió, en plan, el 2-0 era justo para el descanso. Luego, la segunda parte, el Madrid fue muy superior, pero por eso, porque fue un arreón, y justo coincidió con que el Sevilla bajó de una forma estrepitosa, o sea, el bajón físico, mental y de todo, yo creo que fue más mental que físico, porque correr podían correr. O sea, estaban más o menos los dos a nivel físico igual, pero es el Madrid que coge y hace, fuah, yo, igual que ellos jamás entenderán que nosotros busquemos jugar bien, dominar el partido, tener un montón de ocasiones, y luego ganar, que eso es importante, la parte de ganar, que es que no lo entienden, se cree que es solo con jugar bien, aunque perdamos, no nos gusta. O sea, hemos jugado muy bien, hemos perdido 5-0, pero hemos jugado muy bien. No es así, o sea, eso tampoco lo entienden. Igual que yo no entiendo que estén a gusto ganando así, porque el Madrid no juega bien, no está jugando bien los partidos. El Chelsea le mete un baño, pero luego eso, pum. Y de hecho, contra el Chelsea la segunda eliminatoria la perdió, la vuelta. Pero eso sí es, fuah, un arrebato, fuah, para arriba, y les entra, porque tienen arriba al mejor jugador ahora mismo, que está, que es Benzema, y tiene atrás al mejor portero, que es Courtois, y les vale, y les vale. Primera parte, a mí el que más me gustó del Madrid, no fue Benzema, fue Camavinga, que sí, tendría que estar expulsado, sí, pero ahora hablamos de eso. Para mí fue súper importante Camavinga, porque en el primer periodo, hasta el 2-0, estaba Kroos de pivote, y Kroos de pivote lo hizo muy bien. El Papu cubriéndole, y no conseguía salir el Madrid, porque no conectaban con ese pivote, ¿no? Pivote es el medio de unión entre el resto del centro del campo y la defensa. Y como el Papu Gómez estaba haciendo muy bien la cobertura de Kroos, le costaba al Madrid salir de esa presión tan intensa del Sevilla. Después, lo que hizo sí que hizo el Celotti fue cambiar a Camavinga por Kroos, y puso ahí de pivote a Camavinga, que sí creo que lo hizo muy bien. A mí Camavinga me gusta mucho ese jugador. Ahora hablamos de la polinímica. Pero a partir de ahí, cuando es el segundo gol y Camavinga empieza a ver el pivote, vemos un poquito mejor al Madrid. No significa que siguiera siendo superior. Si es verdad que los últimos 5, 6, 7 minutos de la primera parte, el Madrid ya estaba avisando de lo que iba a venir en la segunda parte, de vamos a hacer el empujo en este, porque queremos esta liga. Y de hecho están un pasito más cerca. Pero bueno, jugando así, lo mismo remontan al Sevilla que pueden perder contra los Asuna, pueden perder contra cualquiera, les toca todavía el Atlético de Madrid. Pero bueno, yo no me meto ahí porque yo tenía claro hace mucho que la liga de ellos. O sea, la liga de ellos, nosotros lo único que tenemos que hacer es clasificar para el Champions. Que todavía no está. Es que eso me joda un montón. Todavía no estamos con ese objetivo. Y la grada hoy ha decidido que no va a venir esta tarde a ver al Cádiz. O sea, somos otra vez visitantes en el Camp Nou. Bueno, ya hablaré de eso en el partido, pero vamos, eso me cabrea bastante. Estamos aquí para hablar del Madrid-Sevilla. Para mí, esa subida del Madrid también viene con un error que hace Lopetegui, que es quitar al Papu Gómez. El Papu Gómez estaba, aparte de haciendo muy bien la presión esa que he dicho sobre el pivote del Real Madrid, estaba liderando las transiciones ofensivas del Sevilla. O sea, para mí estaba siendo la piedra angular de todo el Sevilla en la primera parte. Y Lopetegui lo cambia, no sé si es porque lleva mucho tiempo lesionado, no sé. Pero fue cambiar al Papu Gómez y el Sevilla, o sea, quitó el pilar. Y todo el edificio que era el Sevilla se cayó al suelo. Y luego por eso ya el Madrid, pum, 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 pum. Vamos a hablar, es que no hay más. Se convirtió en un corre-calle ese partido y luego ya la segunda parte, todo hacia el lado del Sevilla. Vamos con la polémica, o sea, es que lo del árbitro, lo del árbitro, que malo es. Es que los árbitros de España tienen un nivel nefasto. O sea, me puedo poner yo a arbitrar y yo creo que lo haría mejor. Hostia, es que, vale, tú puedes equivocarte, pero luego ir al bar y que te pongan mil repeticiones. Estoy hablando de la mano de Vinicius, ¿eh? Mil repeticiones para que tú sepas, o sea, para que encuentres una toma en la que parezca mano y sepas, y o sea, puedas corroborar, que no me salió la palabra, tu decisión, te tiras 15 minutos en el bar para que tú te... El único fotograma, el único fotograma que dices, coño, aquí parece que es malo. O sea, ponme todas... O sea, le hice al del bar. O sea, muchacho, ponme en la que podamos decir que tengo razón. Venga, hasta que no eso, me voy a tirar aquí 15 minutos, ¿sabes? Me voy a tirar aquí hora y media. Venga, dame el fotograma. Este nuevo, este todavía hay dudas. A ver, este... No, todavía no. Venga, ponme otro. Y justo le da a ese, que para mí no es mano, que ya lo subí en Instagram. Por ejemplo, puedes seguirme, ¿no? En Instagram, lo tengo en la descripción. Uno que se ve desde atrás en un momento justo, que yo creo que el balón ya está saliendo, es una vez que ya toca, pero como se ve desde detrás, se ve como esta zona dice eso. Vale, ahí puede ser mano. Dame este fotograma, dame este fotograma. Y es que encima, el bar la caza todavía más en poner, que a mí me parece bien que se haga eso y se debería escuchar también a los árbitros dialogar sobre las decisiones que toman. Pero salía esa mano, o sea, esa jugada de mano en el videoarbitraje. O sea, en el videoarbitraje, no es el bar. O sea, en el coño, no me sale. Bueno, que se veía en el estadio, no me sale el nombre. En la pantalla o en lo que sea. Entonces, la presión del campo todavía era más. Porque encima venían ya de lo de la segunda amarilla camavinga. Que eso es otra. El árbitro no acertó en nada. Vamos a empezar todos los acontecimientos. Primero, la posible mano de Diego Carlos para mí es la única que acierta. Porque Diego Carlos, aparte de que no hay jugador ofensivo del Madrid cerca de donde se va la pelota, entonces no hay nada que haga que esa posible mano, en el caso de que sea mano, interfiere en una jugada así súper prometedora del Madrid, ¿no? Diego Carlos lo que hace... ¡Uy, qué gallo! Diego Carlos lo que hace es saltar y se choca con su portero. Entonces es un reflejo lo de subir la mano, que es tan natural, no sé qué. Y bueno, se le cae el balón de las manos, tiene manos de mantequilla, se habría comido un bocadillo o no sé qué. Y lo que hace es que se le cae el balón justo en la mano y Diego Carlos. No me parece mano, la verdad. Después tenemos... La segunda amarilla a Camavinga. Pero todo viene de una falta que hace... Que es la primera que hace Camavinga, que le sacan amarilla. Que para mí es esa amarilla, pero para que veáis la vara de medir, luego este Oliver Torres hace... Creo que es Oliver Torres. Hace... Nada más empezar la segunda parte, hace otra entrada muy similar que no le sacan amarilla. Entonces, ¿dónde está el listón? Pero no porque sea Madrid o el Sevilla la madre que me parió. No, es porque son muy malos los árbitros. Y esto debería haber alguien, un observador arbitral, que diga... Joder, es que no está teniendo el mismo criterio. Da igual que sea el Madrid contra el Sevilla, que el Cádiz contra el Bilbao, que el... yo qué sé, unos Asuna-Betis. Me da igual. Pero por lo menos que el árbitro que esté abajo tenga el mismo criterio para los dos lados. Es que no pido más. Que si saquen la primera amarilla, la segunda que tiene que ser igual es amarilla. Que si a las cuatro faltas te quedas con dos jugadores menos, pues bueno, ese es el criterio que has puesto. Pero no puedes ir variando el criterio según vaya pasando el partido. Tú marcas una línea, las primeras amarillas son para marcar la línea. Y dices, hasta aquí que estoy consintiendo. Hasta aquí te consiento. Pero si pongo la línea aquí, no en la segunda parte la subo. Que haya más faltas, que no sé qué. O sea, es que... De verdad, lo del Guillermo Cuadra Fernández... Es que... Pero luego tenemos a Mateo Laoz, a Gil Manzano. Bueno, son estos árbitros que pitas y dices... No te estoy entendiendo que estás pitando. O sea, porque aquí sí, aquí no. Luego otra acción al revés. O sea, luego tal... No lo entiendo. Y luego la segunda amarilla. O sea, has puesto el listón muy bajo. Vale. Cualquier falta es amarilla. Pero si tienes amarilla. La de Camavinga... O sea, la de Camavinga tengas una amarilla. Hay que sacar tarjeta. Pero es que no has pitado ni falta para no sacar la tarjeta. Y ahí se te ha cerrado el culito un poquito y has dicho... Hostia, dejar el minuto 30... No sé cuándo era. Al Madrid con uno menos. Hostia, cuidado. Joder. Es que no toca el balón. Y ahí no entiendo por qué no entraba. Y dice... Eh... Pero... Que no ha tocado el balón. Tú sabrás lo que hace. No ha tocado el balón. Ya que para amarillas no entra. Pero es que en jugadas tan claras que encima se ha lesionado Martial. O sea, que es que ha sido que ha lesionado un jugador. Que ha lesionado un jugador porque se ha tirado con las dos piernas así. A cerrar a Martial así. O sea, el balón se le ha olvidado. Y eso no puede decirle el del VAR. Oye... Que la ha partido. O sea, coño. Vete a mirarlo. El VAR no funciona para nada. O sea, no sirve para nada. Es absurdo. El VAR es absurdo. Y otra cosa que ha hecho mal también. Para mí, este... Cuadra Fernández. El primer gol que marca el Sevilla. Que sí, que le sale bien. Le sale bien porque hay un error en la barra del Madrid. Que se abre y pasa entre los dos el balón de la falta. Pero todo viene porque le hacen una falta y luego se queda Martial solo en un uno para uno. Con el balón en los pies. Un uno para uno y dentro del área un uno contra uno y luego Courtois. O sea, estaba un defensor con Martial y luego Courtois. Y no deja la ley de la ventaja. Que sí, que pita la falta. Le ha salido muy bien. Ha metido gol. Que ese, en el 99% ese tiro que hace Rakitic. 99% de las ocasiones se mete... O sea, se da contra la barrera. Lo que pasa que hay Militao. No entiendo qué hace Militao. Lo siento. No entiendo qué hace. Y mete gol. Pero es que eso es una ley de la ventaja clarísima. O sea, llega a fallar la falta y quita una ocasión. Quita una ocasión clara de Martial. Yo la verdad no lo entiendo. Luego, el gol de Vinicius. Ya lo hemos dicho. Para mí no es mano. Dos horas y media mirando la repetición. Y luego Rodrigo. Mira que a mí Rodrigo... O sea, no me gusta. Rodrigo no me ha gustado nunca. Vinicius sí que me estaba gustando. Pero bueno, ahora hablaremos de él. Rodrigo entra también. Y es importante. Como revolucionó el partido. Jugó muy bien. Mira que a mí no me gusta. Pero es que lo que no se puede negociar es que mete goles sin querer. Pum gol, pum gol, pum gol. O sea, mete goles. Le metió nada más ahí también contra él el Chelsea. O sea, está metiendo goles. Rodrigo. Eso no se puede negar. Y se hace un partidezo y ya está. Es este que dice, venga, vamos a fichar. O sea, este se le está dando más bombo a Vinicius. Pero para mí tiene bastante más impacto. Es que a mí Vinicius... Mira que yo cuando... Cuando empezó todo, estas críticas que no metía gol y tal. Yo le criticaba. O sea, yo le criticaba. A lo contrario, le estoy criticando ahora. Yo decía, hostia, Vinicius, cuidado. Que vale, que no toma decisiones. Pero cuando empieza a meterla está el desequilibrio. Joder, no sé hablar. Desequilibra. Atrae rivales. Yo se lo sigo haciendo. Pero a mí me falla cada vez más que... Que es bastante importante. No tiene buenas tomas de decisiones. Que sí, que luego te hace un centro. Te remata de cabeza y todo le aplauden. Pero en un cómputo global del partido... Claro, es lo que pasa. Lo que ha pasado con Griezmann, por ejemplo. El Barça no te hacía ni el huevo en todo el partido. Después iba paseando por ahí. Le daba la pelota y gol. De estos que meten la línea. Y luego bailecito. Tiki-tiki. Vamos, tuku-tuku. Aquí, a tope. Qué bueno soy. De la colitita. Y... Dámelo todo. Entendemos. O sea, Griezmann. Por lo menos defiende y luego te marca goles. Sí, coño. Pero goles que marca también los marcos. Yo no tengo ni puñe de traer a jugar al fútbol. O sea, vamos a ver. O sea, si tuvimos el cómputo global de un cómputo global, joder. ¿Qué me pasa ya la lengua, eh? La iglesia hoy, si vemos el cómputo... Todo el partido, Vinicius hace acciones erróneas y hace bastantes acciones erróneas. Hace bastante. Que sí, que es muy importante para el juego del Madrid porque lo que hace el juego es liberar a Benzema. O sea, para el Madrid yo creo que está bastante bien porque lo que hace es liberar a Benzema trayendo rivales. Y también libera a su lateral, que en este caso ha sido Carvajal. Que en la primera parte no le apetecía subir y la segunda ya ha subido. Pero sí es verdad que lo que hace es... Como tiene este de borde que no regatea mal porque regatea muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que regatea a veces de más, a veces de menos. Cuando tiene que ir para afuera, va para adentro. Esas son cosas que yo creo que se la debería corregir a Ancelotti, la verdad. Pero bueno. Bueno, las tomas de decisiones... O sea, un jugador que puede ser muy bueno en un partido que puede funcionar. Pero que tenga tantas tomas de decisiones erróneas. A mí no me termina de convencer. Por lo menos para jugar para el Madrid, Barça, Bayern, un equipo de primer nivel. Que luego para un equipo que luche por entrar en Europa... O sea, que luche por Champions, estar en Europa tipo Real... O sea, Real Sociedad, Betis, etc. Bilbao, pues te digo, vale. Bueno, Bilbao no, porque Brasil es... Y entonces en Bilbao no. Pero... O sea, no me parece mal jugador. Pero no pongo un equipo top, 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 top. Que digas, hostias. Yo lo siento. O sea, es mi opinión, ¿eh? Luego me podéis debatir si queréis. Pero es mi opinión. ¿Cuánto llevo de vídeo? 14. Vamos a ir cortando. Porque lo estoy enrollando. Pero sí que es importante en eso, liberar y tal. Luego, Kamavinga y Modric me encantaron. O sea, Modric... Pero Modric, como en la primera parte, estaba un poquito más atrás. O sea, estaban del centro campo hacia atrás. Porque cuando Madrid no podía salir, no se vio reflejado en el partido. En cuanto a Madrid, atacó un poco. Luego, Modric no es un centrocampista que sea del centro del campo para atrás. Es decir, que esté construyendo. Pum, pum. Es dámela del centro del campo para adelante. Que ahí sí que te distribuyo y te doy los pases clave. Joder, es que es muy bueno, tío. Te doy los pases clave, te pongo aquí el balón de Giras y te meto goles. Ahí sí es donde funciona Modric. Atrás de sacar el balón, que se busque en la vida. Que se busque en la vida y a mí dármela hacia adelante. Que ya veréis yo. Aquí ya es cuando yo la lío. Es muy bueno. De hecho, en el Tottenham creo que jugaba de medio centro ofensivo, ¿no? De MCO, que se dice en el FIFA. De media punta, que no me sabía el nombre. Pero vamos. El Madrid ha seguido ganando. No entiendo cómo, la verdad. Y ahora nos toca seguir ganando nosotros porque tenemos que entrar en... O sea, podemos verlo de dos formas. Que se están alejando de esa posible liga. Que yo creo que ya estaba en baje sentenciada. Pero el lado bueno es que el Sevilla ha perdido puntos. Entonces tenemos más fácil nuestro objetivo que nuestro objetivo es clasificar. O sea, entonces ahí ya cada uno que lo vea como quiera. Luego, la polémica. Pues mira, yo tengo aquí a favor del Madrid posible no mano de Diego Carlos. O sea, posible mano de Diego Carlos. Que no... Que para mí no era. A favor... Estoy diciendo en contra del Madrid. Anular el gol de Vinicius, que para mí sí que era. Y bueno, y la primera amarilla a Camavinga. Que luego hice otra falta igual a Oliver Torres. Y no la saca amarilla. Y luego, en contra del Sevilla. Un jugador menos que en el minuto 30. Yo creo que ya eso es como dos de las otras. Si contaré un gol. Y luego, bueno, a favor del Sevilla también. Que le pitan un gol que no es... Es que es a favor y en contra. Es que eso no se puede decir. Que es un gol en ley de la ventaja. Y... Casi que no cumple la ventaja. Y mete luego la falta. Así que bueno. El criterio arbitral. Es que es muy malo. Es que cuando un árbitro es muy malo. Y hace... O sea, el partido. El protagonista es Guillermo Cuadra Fernández. En vez de Benzema. O en vez de, yo que sé, Ocampos. O en vez de cualquiera. Pues entonces, pues ahí ya tenemos un problema. Y el problema no que vaya por un lado o por otro. El problema es que es muy malo. Y ya está. Es que no puede evitar. Y ya está. Ya sabéis que en esta casa es loco. Siempre, hueco, por loco más. Dadle a like. Suscribiros. Y sobre todo, dejadme los comentarios. Por eso, qué opináis del partido. Si estáis de acuerdo con mi visión. Si no, debate sano. Me encanta. Así que bueno. Escribid, escribid, escribid. Que es lo que hace que este canal sea de todos. Ya sabéis que os quiero. ¡Hasta luego!